Amémonos de corazón, no de nada solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Y se encuentren en unidos, para cuando Cristo venga Y se encuentren en unidos ¿Cómo puedes morar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes morar enojado con tu hermano? Dios escuche al corazón, cuando estás reconciliado 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 Dios escuche al corazón, cuando estás reconciliado